Konnichiwa minasan y sean bienvenidos a un nuevo video de Outlast, este gameplay que les está gustando bastante y sin más preámbulo comencemos. Recapitulando lo que pasó en el episodio anterior, aparecimos en una cámara luego de que nos drogaran, literalmente nos drogaran, estuvimos investigando bueno todo el lugar que al parecer ahí es donde tenían a los locos y bueno al final tuve que oprimir un botón para escapar que menos mal vi que se abrió el ducto para escapar del gordo sin estimar y al escapar explotó el laboratorio y caí en este lugar que es una cama de cadáveres que ni en The Walking Dead se ve así de brutal, a ver me escondo por aquí, voy a ser sincero estaba divagando tranquilamente por YouTube y me comí un spoiler así que bueno dije este es el inicio, obviamente sé que es lo que pasa, no lo que va a hacer el jugador, así que obviamente no estoy incumpliendo con la regla que era hacerlo todo por mi cuenta bueno si la estoy incumpliendo un poco pero bueno, en el caso debo salir de aquí, escapar por mis propios métodos y sé que algo va a pasar me escondo, me escondo, me escondo ay dios mío activaría la cámara pero es que capaz que el gordo me ve ay dios mío, ay jesús, lo tengo aquí, lo tengo aquí amigo uff nos salvamos, nos salvamos vale esto fue lo único que me spoile ya, juro que no vi nada más por mi Kokoro que está a punto de reventar gracias al apoyo que están dando a Outlast de caso contrario, bueno estaría jugando otro tipo de cosas, pero no, quieren que literalmente me muera, o sea, parece correcto sé que les gusta Outlast, me quieren ver muerto, gracias, pero ahora piensen en esto, si yo me muero, que pasará con las noticias escucho al gordo tan cerca no me digas que lo tenía acá arriba oh, volvió a pasar yo, será que corro me la juego, me la juego, me la juego corro, 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 corro ajá puerta cerrada ay dios mío, la cámara otra vez ay dios mío, se viene, se viene, lo escucho tan cerca, sé que se viene recargo camarita vale, entonces al parecer lo que va a hacer es esconderme del tipo mientras escapo, pero mi pregunta es en ¿cómo voy a saber en qué momento viene? si literalmente me la estoy encontrando cada 30 segundos a ver, si lo escucho que baja las escaleras ¿está bajando o está viniendo? creo que está viniendo, tengo miedo es que capaz que es alguien que lo encuentre en la cara con mi suerte, y ahí si ya me quedo muerto ahora lo voy a encontrar en la cara corro corre amigo por acá, pilas, pilas, pilas vale, bueno, ya escape por decirlo así de ese pabellón ay jesús ay jesús ay dios mío todo es correr, correr, correr no hay puerta pero ¿por qué me vienen con estas? no tengo pilas se fue la cámara está en la mala no sé si me salte alguna fila o qué pero está en la mala está en la mala creo que voy a volver a bajar o no el gordo me dio paso me dio paso no me importa no me importa ¡Dios mío! siempre me estuvo esperando la rata ay dios mío creo que lo ¡ay! estoy tonto estoy tontísimo soy tontísimo ¿por qué se me ocurren hacer estas tontadas a mí? ¿eh? dime por qué dime por qué dime por qué dime por qué otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez pero ¿qué pasó ahí? 2 de IQ soy tontísimo de pronto ya sé fue por la salida del gordo fue por la salida del gordo es que estoy convencidísimo de que fue por la salida del gordo voy a ir corriendo ya si sale por deja insultarme amigo por aquí no cabes hombre no por aquí no 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 oh está el tonto que te mato hermano aquí era donde estuve la vez pasada ¿eh? ah no pues es un lugar un poco diferente ¡pila! ¿quieres ayudarme? seguro puedo confiar en ti sin esa test yo te mato lo único que sé es que no entiendo nada ¿y ese por qué me sigue? deja de seguirme por favor te lo rego te lo suplito te lo imploro por favor deja de seguirme vale bueno al menos ya tengo una batería de más así que voy a recargar camarita a ver por acá hay algo amigo algo tienes que ver tú con esto ¿cierto? a ver si tanto quieres hablar conmigo ven acá ven aquí y hablemos cuéntame el secreto hombre que me estoy poniendo nervioso tienes algo que contar cuéntalo que lo cuentes que necesitas hombre sueltalo sé que tienes la boca val pero puedes hablar que me van a llegar no soy tu amigo hasta ahora te conozco hombre si no me va a contar nada te maté cállense ay Dios mío qué quieres que yo haga por ti mira te voy a matar cuando pueda te voy a matar voy a encontrar mi propia salida yo solito muchas gracias por nada rata a ver si este hombre no me quiere ayudar tendré que encontrar mi propia hombre por qué eso eso amigo eso vamos hombre eso es tienes mi respeto y te voy a sacar de aquí te lo prometo ah pues no te puedo sacar de aquí adiós pero tenlo en cuenta hoy ganaste un amigo cerdo cochino marrano asqueroso todos dicen que me quieren ayudar pero no puedo confiarme de nadie este hombre está meando otra vez voy a hacer esto ah soy tonto soy tonto camino qué experimentos haría y yo qué voy a saber amigo a ver si me vuelvo a caer a ver muévete muévete eso vale mi niño muévete guapo eso lento y contento oh sí oh sí y me vuelvo a caer voy a repetir esta no me importa tu picor que te pique todo la ventaja es que aquel hombre que tengo atrás no me hace nada porque donde me hiciera algo ya es que no sé yo qué hacer vale vale lo logré amigo cálmate cálmate a ver vale dicen que el man bueno se fue a los Estados Unidos normal y al parecer luego viajó a México y luego bueno se volvió fotógrafo y se puso a cuidar a sus gatos este hombre si se merece el cielo no ustedes de acá que me quieren matar déjame 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 meterme contigo me voy cuarto cerrado puerta cerrada única opción para arriba ole me seguirá ay dios mío tu madre tu madre anda ahí así que voy a salir corriendo vale 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 no 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 bueno caí en el piso de acá ay dios mío eso eso gracias colega agárrame agárrame si puedes agárrame si puedes estás bien y ahora que voy a hacer debo saltar a ver adelante no puedo acá no 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 pero si volví aquí pero porque me hacen esto y a ti ni se te ocurre hablarme vale vale oh una entrada entrada secreta arriba hay algo no no hay nada oh túnel abajo hasta luego hola cállate sé que sin el mío pero yo te voy a liberar amigo vale vale debo entrar ojo es que me lo dejan claro y aún así dudo eh puerta cerrada yo sigo la sangre vale la lluvia es mi amiga la lluvia no me va a recordar ¿qué estoy haciendo aquí? bueno sé que por si acaso me puedo esconder aquí pero de momento no a ver por aquí cerrado cerrado oh 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 amigo taretto eh por allá no tengo camino por aquí oh oh hombre ya es que si me toca devolverme por aquí ya es que yo me pego un tiro eh estoy escuchando fantasmitas ¿qué es esto? ah la virgen madre de dios vale no hay nada por aquí nuevo objetivo encuentra la forma de salir de los alcantarillas me parece correcto pero pero voy a dejarlo aquí misión cumplida me costó un poco si pero me encantó o sea esta misión no me asustó tanto como las otras porque bueno era escapar de donde tenía todos estos así que no me voy a enredar más entonces espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscripción es totalmente gratis eh muchas gracias por todo el apoyo que dan al canal tanto a las noticias a los AMV a los videojuegos que juega mi compañero y bueno a este título que sé que les gusta mucho quieren verme muerto lo vuelvo a repetir muchas gracias y nos vemos en un siguiente gameplay arigatou gozaimasu y sayonara chau chau Gracias.